Y que pasos malos, aquí hablé de un nuevo vídeo y bueno, hoy os traigo un nuevo pack, un pack de Gifuel y bueno, si no me seguís por Twitter no creo que tengáis conocimiento de este pack Y bueno, sé que he estado poniendo intros de Gifuel al principio del vídeo, de los vídeos que tenía, que salía dando un bote de Gifuel y luego el logo y que se llamaba de 350 renders Y pues esto era lo que salía hoy, ¿vale? Quiero deciros que como el pack es de pago y yo sé que mucho vosotros no lo vais a poder comprar Estamos haciendo un sorteo en Twitter, Minex, Hacker y yo, que somos los que estamos trayendo el pack Para el cual simplemente hay que dar like al vídeo, comentar cualquier cosa y ir al tweet que os pondré en la descripción, ¿vale? Que os llevará a este tweet de aquí, simplemente tenéis que darle a retweet que es este botón de aquí, ¿vale? Y seguir a estas tres personas, ¿vale? A mí y a Minex y a Hacker Si dais retweet y si dais retweet a los tweets de Hacker y Minex también tendréis más posibilidades porque sortearemos los tres packs, ¿vale? Ya sabéis que hay tres packs, el pequeño de 3€, el mediano de 6€ y el completo de 9€, ¿vale? Luego en el vídeo explicaré que tiene cada pack y lo enseñaré para que veáis cuál queréis comprar, ¿vale? Entonces, como somos tres los que estamos haciendo esto, pues cada uno vamos a sortear un pack, ¿vale? Todavía no sabemos quién, pero qué, pero imaginaos, imaginaos que dais retweet a Minex, ¿vale? Pues Minex, imaginaos, esto no va a ser el caso y a lo mejor decimos que Minex da el ganador del pack completo, el pack más grande Después, todos los que hayáis dado retweet a Minex, que como veis que es el que menos seguidores tiene, el que menos retweet creo que tiene Pues tendréis más posibilidades de ganar, así que aprovechar y dar retweet a todos los tweets y seguir a todos para tener más posibilidades, ¿vale? Vamos a entrar con el vídeo y os voy a explicar qué tiene cada pack, ¿vale? Como ya he dicho, hay tres packs, el de 3€, el de 6€ y el de 9€, ¿vale? Cada, el de 9€ es el pack completo, que trae unos 360 pico renders, no sé si 360 o 370, no lo hemos contado, solo sabemos que son más de 350 porque hemos hecho las mates El de, el mediano trae más de 100 renders y el básico trae más de 40, ¿vale? Obviamente, el que más os va a rentar comprar es el grande, porque os trae muchísimos renders que ahora os vais a ver todos, os voy a enseñar las carpetas No os voy a enseñar los renders porque los podéis coger y obviamente no es un trabajo y no queremos que los robéis Si enseño uno pondré una marca de agua, pero bueno Lo que trae el pack completo son todas estas carpetas, ¿vale? Cada una de estas carpetas tiene 16 renders dentro, ¿vale? Esta creo que tiene menos de 16 porque no son los 16 sabores que hay, hay en plan combinaciones y todo esto, ¿vale? Es un lío, pero bueno Trae todas estas carpetas que es buenísimo, también trae esto que es súper exclusivo, que muera muchísimo y jamás lo hemos visto Como que se abre el Gifur y tiene aquí el líquido, ya lo veréis si os lo descargáis En el mediano trae muchísimo menos, trae 100, más de 100, unos 110, no sé cuánto trae Pero bueno, si hacéis las mates son todo esto por 16 que da la 100 Trae los simples y algunos que necesitaréis para hacer unos adverts más avanzados Y en el básico simplemente os traen estas tres, ¿vale? Que son tres, por así decirlo, para probar, ¿vale? Trae estos que son de toda la vida y algunos con la tapa abierta, unos con la tapa en el suelo, sin tapa Trae estos tres que son los esenciales, por así decirlo, ¿vale? No recomiendo que os compréis, si os compráis uno, dejadlo para siempre Porque si os compráis el básico y luego el mediano estaréis perdiendo dinero Ya que el mediano trae todo lo que tiene el básico y más Y el completo trae todo lo que tiene el básico, el mediano y más Así que no os compréis todos los packs porque tienen renders todos los mismos Os recomiendo que si, a ver, si no queréis gastaros 9€ en algo que no sabéis Que si os va a molar que os compréis el básico Lo miréis un poco, si os mola pues comprados el completo, ¿vale? Que yo creo que es el que más renta, ¿vale? Para comprarlos simplemente tendréis tres links en la descripción Que pondrá packs pequeños, packs medianos y packs grandes Y os llevarán a estas cosas de aquí, ¿vale? El que queráis comprar, poneros que queréis comprar el pack grande Le dais a Buy Now y bueno, pondré aquí estos 9€ Aquí meteréis vuestro email y lo compraréis por Paypal Así de fácil, os saldrá un link de descarga de un archivo RAR Que vale, ay que vale, perdona, que pesa 435€ Y bueno chavales, os voy a enseñar como me siento generoso Algunos ejemplos de algunos renders en pantalla completa Pero no os emocionéis que vamos a poner una marca de agua aquí por encima Para que no lo podáis robar Y os voy a enseñar las secciones que más me gustan a mí Hay secciones bastante buenas, por ejemplo, que lo podéis usar para Cosas bastante creativas, por ejemplo, esta sección Que están volando Y simplemente son los renders aquí Con diferentes etiquetas y todo eso Pues simplemente son estos en una posición random En las que podéis hacer todo lo que queráis con ellos También hay en diferentes perspectivas En estas están en casi todas las perspectivas que se pueden hacer Y en este pack, quiero decir Porque obviamente tiene aquí muchísimas Hay sin tapa, por si queréis también Por ejemplo, estos de aquí Y bueno, está sin tapa y de todos los sabores Para que vosotros lo podáis tener, básicamente Y bueno, nos gustaría muchísimo que si hacéis algo con este pack Un advert o lo que sea No lo pongáis a nosotros por Twitter Porque nos gustaría ver el trabajo de la gente que ha comprado nuestro pack Así que bueno, si hacéis algo con esto Mencionadnos en Twitter para que nosotros lo veamos Y a lo mejor, yo que sé, puede estar guapo Le damos retweet si está bastante guapo Si os vais a comprar, pasad también fotos por Twitter O damos retweet y eso Así que nada chavales, espero que os haya gustado el vídeo Este va a ser un vídeo extra Si queréis que os enseñe a hacer un tutorial De cómo hacer un advert de Gifuel Hablaré con Genia, que es el que sabe Y a lo mejor podemos traer algo aquí para el canal Que él sí que sabe Y bueno, pues chavales Os quiero muchísimo Somos ya 13.000 suscriptores Muchísimas gracias a todos Esto es todo, un saludito Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!